Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailas Ahí la presión va lleno Seguiremos viajando En descontrol Bésame cuando te bailas Alerta, alerta Pa' que llame la fuerza el choque yo Alerta, alerta 1, 2, 3 Esta vez no te me esquivas No firmo mano arriba Pónteme agresiva pa' pegarte a la bocina Te lo vino, me domina ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo vida Mientras pensanina Convocante Esto se puso interesante Tengo pesa carnecita Salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando es culo Sabes que será buena man Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailas Ahí la presión va lleno Seguiremos viajando Tienes control Tienes control El mejor de todos los tiempos Lo que vengo y seduce Esa nena cuando le apagan las luces Así que me gusta y es que se luce Ya le doy la verde pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Lo que no sabe es que comida ya muriera al suelo Y la puse la técnica de los besitos caramelos Con mis manos receptual y con las de ellas en el suelo Sin ti tú ya cogimos vuelo ¡Clarco! Qué buena sensación ella me da, me da Es poquito a poco tuve que se va Se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Descontrol Tu mirada me tiene descontrol El máximo libre Pésame cuando te bailas Ahí la presión va lleno Seguiremos viajando N свой amor Da Vad, da Ja Da Ja Los de la naior Música ografo Lebens Junto a D dedans La gente sabe que yo soy la pau Solo un líder Y es El máximo líder The Big Ball